A través del diario ElPais.com, el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, hizo su pronunciamiento, expresó así su posición ante el paro agrícola, abro comillas, este tipo de movilizaciones no son del talante cafetero, advirtió tener mucho cuidado en no caer en este tipo de tentaciones que perjudican a una institución de 85 años que se ha destacado por tener espacios de concentración y de diálogo, cierro comillas. Por su parte, la Presidencia de la República, a través de la cuenta de Twitter del presidente Juan Manuel Santos, refirió, abro comillas, en apoyos directos y los créditos subsidiados, entre otros, se llega a la cifra de 4.9 billones de pesos y que solo para ayudas directas se han invertido 1.2 billones de pesos al sector cafetero, cierro comillas. No obstante, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, ve la convocatoria como injusta, inconveniente e innecesaria, así lo expresó a través de la página del tiempo.com, afirmando, abro comillas, que hay intereses politiqueros oportunistas que quieren pescar en río revuelto del malestar cafetero, cierro comillas.